¿Qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Yo soy Luis Alberto Martínez y los invito a ver la siguiente información. A 20 años del Domingo Negro en Celaya, nadie tiene la cifra real de víctimas. Algunos fijan 72 personas muertas, 350 lesionados y 3 desaparecidos. Inegablemente, una tragedia que no debe repetirse ni olvidarse, pues marcó un antes y un después en la vida cotidiana de la ciudad. En un video de casi dos minutos que colgaron en la red social Twitter, las senadoras guanajuatenses por Morena, Marta Lucía, Mícher Camarena y Antares Vázquez a la torre, parecen recular en sus intenciones de apoyo a la propuesta de desaparición de poderes en el estado de Guanajuato, promovida por su fracción en el Senado. José Luis Ausillo Méndez, regidor del PAN en el ayuntamiento de Comunfort, fue asesinado de varios impactos de bala. El crimen ocurrió a las 11.35 de la noche del miércoles pasado, cuando el regidor de 28 años caminaba por la calle de Luis Cortázar entre Guadalupe Victoria e Iturbide. Recuerda que puedes tener detalles en nuestra página de internet www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales y más tarde llega mi compañera Bania Jaramillo con más información.